Bueno, continuamos ya con el proceso de los tamalitos, si eso ya es la de los tamales, ¿verdad? Si, ya esta es la margarina, si, ya esta es la que le esta poniendo ahí es margarina mirasol, la Claudi esta ya haciendo lo que es el atolito, así que ya, se pega, se pega, se pega, así que en eso andamos ahorita, eso si yo no sabía que le ponían crema, mira, de la margarina, si yo ya pues a mi mami le ponía, sabía que le ponía, no sé, de los pelitos, dale, dale, la mitad de eso, si yo nunca había visto, si había visto de tamales de pollo que le ponen azúcar, pero de, si, con canela, A los tamales de esos le ponen pollo, no, pero esos son montucas, ajá, igual he visto que le ponen carne de cerdo también a los delotes, como ha cambiado, En Guatemala, así los venden, α, sí, yo una vez los pruebé, pero, te sentí bien, Las montucas? Ajá, no sé, yo nunca lo he probado, Tienen pollo, ajá, y un dulce, no, 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 Es que como uno se acostumbra a la comida tradicional No te gustó verdad A mí sí me gustó Bien como no es que ya venía la salsa preparada Pero era el pollo en mole parece que se llama Pero estaba rico Es que Sí, eso deberíamos de hacer un día de esto Eso no lo probé, creo yo O nos hace valía Pues sí, si puede ¿Vos lo probaste? Es un pollo típico de ellos Sí, ¿verdad? Pues sí, pero como parece que puede ser muy típico de su país Pero como no está Pero como si la mamá le ha indicado las raíces del país Si yo le decía Mari Honduras No, si el pollo en tajada Así es rico A mí sí me gustó Y no está tan difícil Bueno, ya preparando todas las cositas Sí, ya se siente un poquito más difícil Entre todos Ajá, pero ya solo una persona Ya se siente Sí, ya se siente Pero al final van a salir bastantes Van a salir varios Y a Margarita de Honduras Por eso lo pueden hacer A ver Saludito ¿Qué comida de Honduras puede hacer, Brianna? ¿Qué comida de Honduras puede hacer? Pues vaya Sí, se las baleadas Ah, yo lo sé ¿No se acuerda? Yo lo como, pero no sé ¿No lo puedes traducir en español? Ajá No sé No Hay que nos comenten ahí los suscriptores que son de Honduras, ¿verdad? O que conocen la gastronomía de Honduras ¿Ah? ¿Cómo se llama? Otras comidas ¿Por dónde? Ajá, otras comidas Porque básicamente conocemos solo las baleadas El pollo en tajada Creo que hay unas cosas que se llaman tostones también Que creo que es un plátano que va así como triturado Ajá, ajá Tostones O sea, es bastante de Honduras, güa Es como un gran entrevistador también ahí, güa No, pero es que no sé dónde lo vi Pero, ajá Y se ve Pero es de plátano verde y lo frían Vamos a ver allá cómo hacen los tomales Vámonos Vámonos, 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 vámonos Ay, aquí venimos detrás de vos, Cindy De todas maneras De todas maneras Sí, porque no vamos a hacer Yo estos tomales sí los puedo hacer De verdad Sí, sí Mira, a mí me gusta hacer los tomales Pero lo que no me gusta es llenarlos Ajá No, yo sí, tomales de elote sí puedo hacer Es súper fácil Para rellenarlos Para que no quede muy vacío Para que no quede muy vacío Ya va el primero Vámonos, Briana, tienes que hacer uno Tienes que hacer uno, Briana No es tan difícil Agarra la cuchara así Así Échale Le vamos a poner la cuchara Lo vamos a poner hasta aquí Haga uno en frente de ella Y haciendo uno vos Haga uno en frente de ella Para que ella vea lo que va a hacer Mira cómo va a hacer la cuchara No, Sabrina A ver Que se equivocaba así Ah, pero va bien, va bien, va bien Excelente Agarra la otra tusa y se va Buen trabajo, buen trabajo Yo no creo que es muy delgadito la tusa No, es que es por lo que le estaba enseñando No, que se le pone más Pero para no interrumpirla tanto No, pero está bien, bien, le salió bien Para hacer primera vez Pero haganlo más para abajo Hasta ahí Vale, la mitad ese Y lo enrolla Así, ve Le queda la mitad aquí Ve Y le doy a la punta Eso Ah, no, hombre Todo una tamalera allá, ve ¿Ves? ¿Ves? Otra, otra, otra ¿Vas? ¿Vas haciendo y que los haga ella todos? Se le amarga todo Se le amarga Échale, échale Oh, se que se termina así Espera mucho tiempo Ah, ok No, no se le amarga Seca Se cayó Se cayó Sí, hombre Ya está una experta Brianna, ven A vender tamales allá Delotes Está bueno No mucho Yo sí puedo hacer de eso Sí, de verdad Voy a hacer uno Ya se puede Ay, ya no puede, dice Es lo único que no puede hacer Vamos a ver Que la vista le haya todo Ópalo, Brianna Este socado también puede Socado Es más flojo Es más flojo que su cago O sea Espere Que no, Dios Sí, está bueno Pero para hacer tamal abajo No, o sea El que busque ya lo puede Sin utilizar Siempre Sí, sí, ajá Pero para que no puede Cuesta Cuesta bastante Es como todo oficio Sí, no puede la isa Sí Es que se mira fácil Es como sembrar una milta O sea, la puedes sembrar Ajá Dele, Brianna Si quieres hacer más, dele Dele Si quieres hacer más, dele Pero luego quita la silla Ahí ayuda la cenita Ya que se pueda también Casi no puede Ah, pues el poquito que puede Ajá Y allá estaba Miguelito ya Con el ator Hagamos todo uno A ver cómo nos queda Hagamos uno todos A ver cómo nos queda Un poquito más Vamos a uno todos A ver cómo queda Ahorita va a ser el mío No vayan a reír gente Que yo Si es fácil Chepe Chepe tijera Ayudarle a la acción También ¿A qué? Es el especial Yo creo que ya hay muchos 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 Pero Carmen no puede Pero luego voy a hacer yo por ella Yo no puedo agarrar la pústusa Imagina que no agarra la pústusa Va a creer que no va a poder agarrar la pústusa Con lo que se pueda Con lo que le sale mejor Con lo que le sale mejor Con lo que le sale mejor Igual estamos los viejos Miren gente Fueron hasta las poses Como agarró Más viejo que tamalero Con eso es de leche Con eso de leche Dice ¿Ves? A menos donde mira el leche Para la que va a poner abajo Busque la más grande Que sea más gruesa Ahí hay más Que sea más ancha Esa está mal Esa está mal Es como así mami Esa está mal de admirable Nos ponen paradito Así paradito Por ahí me lo ponían De una ollita Por eso Pero es más admirable Ajá no por eso Pero paradito Lo que pueden así Paradito Los ponen Ella no andaba ocupando Las hojas Ella no ocupaba Tampoco Chiepe Todas las hojas Para desocupar así Todas las va a destrabar Que no sirve Tampoco Esa no Esa no es 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 No lo hubieran probado No lo hubieran probado Es que no hay los tamalitos A ver en que estará Pero Es que ya no lo presenta Pero aquí Hoy solo Wendy así no es Wendy Wendy así no es Así Así Wendy así no es Es para Así así No No Usted lo estaba poniendo así Para arriba Al principio lo estaba poniendo así Tiene que erotarle No le he erotado aquí Y esta Porque le Que le salga hasta arriba O sea Que hasta abajo lo tiene Es que No Wendy no fregué Bien A vez pasada Intentamos A vez pasada Bien Que hasta yo Intenté hacer una Y yo lo fui A mí me salió No No puede Esto puede A lo Venga Voy a grabar yo Y vaya Venga Venga para acá Wendy Carmen Venga para acá No si la ves Pasada Dice yo No puedo Y no Y no me Y no me No me Almiro no poder Porque Ni me aflijo No Ni me aflijo Porque la Isa No puede También Me apoya La Isa Sí No es que No La Isa puede hacer De todo Menos Tamalito Pero es que La Isa No le salen Es igual Que a Miguelito Mire la tamalera De la Claudia Vean Vean La tamalera No tengo que poner Mente Porque Es la tamalera Pero Bien Veruta Mire Ahí está Ahí está Vamos a ver Si como ronca Duerme Que le explote Arriba Le quedó Hasta la mitad No Eso es un mini Tamalito Así es Así es Mi mamá Es para Babies A mí me gustan Pequeñitos Vamos a ver Si así como ronca Duerme Vamos a hacer Tortita Sí También Riguas Pasteles Tamales Es un baby Tamal Montucas Igual que yo Le quedó Pero No Si le quedó Mira Tó Pelo Todo Peló La Habría Ya 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 Pusas Tamalitos Deja Un poquito Más Tordita Para Ser Arribas No Porque No Hay No Hay No Hay Hoja Ajá Miren 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 Yo Visto que Hay personas Que le ponen Chicharrón También A esas Semana De Es que Usted es bastante inteligente Va Es que A Brianna Le gusta la cocina Si No Si Ella Es bastante inteligente Yo quise Pero No Le llamamos la atención Para lo que usted se llama Si Entonces No quería mucho No mucho Dijo la Solo Para cocinar Para Lo otro No Pero Si le gusta La vez pasada Que vinieron Ella hizo Toda la Placha No Me acuerdo No No Podía Pero Cuando Vino Aquí Iba Aprendió Y Dijimos Que La Brini Iba a Hacer Los Pedidos La Día Alvy Iba Anotar Porque Ella No Pueden Moverse No Pueden La De Ella No Se Bien Creí Ya Ya Le Cuesta Margarita Por eso Ya No Es Pamba A ver Si Está Poyona Está Bien Joven Está Más Joven Que José Al rato Se les Acompaña Estas Hipotas ¿Estás De acuerdo A ver Que se Acompañe Su Mamá Al rato Se Acompañe Otra Si Quiere Madre De hecho Todo terreno ¿Tiene permiso? O sea Que usted le da permiso a la mierda que se compre Sí Sí Vaya mierda Normalmente ¿Por qué no dice? Está joven La mierda Está joven Sí Está joven Tía Mercedes Está joven ¿Cómo se llama? La que se parece a la teta ¿Ah? No puede Tía Martina ¿Cómo que no puede? Sí Pero no se puede Molestar así con ella Porque Pues sí Así es Mire Mire Me llega Me llega Fíjense Que Rapidito Aprende ¿Para qué lo quiere? Para un jugo Va a ir a comprar el jugo Porque No es que A los bolitos Hay que preguntarle ¿Por qué? A los bolitos Es que los bolitos Siempre andan pidiendo Dólares Entonces Y ellos piden Los bolitos piden Dólares Y uno Y uno Como no les confía Porque ellos pueden Ir a tomarlo Ah Que Mejor le hubiera Comprar el juguito ¿Qué tiene? Pero para el jugo Mejor le hubiera Comprar el juguito Porque es peligroso Así con ustedes Los bolitos Está peligroso Sí Mejor se lo hubiera Comprar Mejor Porque no da bien Es que si Es que están bolitos Solo así andan Pero a ver No lo ocupan Para lo que ellos dicen A los 15 Le iba a dejar A los 15 Le iba a dejar Preciosa Es que una vez No me acuerdo De 30 Y no Y cuando era Iba casi De 30 Iba casi de 30 Y cuando era